¡Corrupción! ¡Despinería! ¡Corrupción! ¡Despinería! ¡Corrupción! 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 ¡Despinería! ¡Corrupción! ...y el aumento de la temperatura media en el planeta Tierra, con el cambio climático que le acompaña. Está demostrado científicamente y ha sido reconocido por el conjunto de los gobiernos e instrucciones internacionales del planeta. Tampoco se puede ignorar las consecuencias enormes que se crearán en las próximas décadas, muchas de las cuales serán irreversibles, como la desaparición de especies vivas, la destrucción de ecosistemas o el agotamiento de recursos y materias primas. También aparecerán graves trastornos en el plano social y político por las perversibles heladas de refugiados medioambientales y los conflictos por el control de los recursos naturales. ¿Qué pensarán las generaciones futuras de la actual rehabilitación? De lujo, de lujo, el de pisarro de recursos, la irreversibilidad de nuestra forma de vida. Desde hace 40 años, un numeroso grupo de científicos, políticos e investigadores reunidos en el Club de Roma elaboraron sus informes señalando los enormes problemas ambientales que se derivan de la actividad económica de la civilización capitalista. Sin embargo, sus advertencias han caído en saco roto para los gobiernos y las instituciones privadas que toman las decisiones fundamentales de la economía global. Los informes elaborados por Wolf Bill Kuhn en los últimos años también nos muestra una insostenibilidad creciente de la economía mundial. Mientras el contexto de economía sostenible fundada en las riquezas naturales extremenes y en la conservación de los valores ecológicos y pacientistas, la administración planificaba un desarrollo retrojado y contaminante más propio de principios del siglo XX que del siglo XXI y para ello ha privatizado importantes cantidades de capitales y bienes públicos que han sido ofrecidos a un empresario. Gracias. Se trata de un tráfico de influencia colosal que solo puede explicarse por la debilidad de la democracia en España. Y esa corrupción de la política va unida a un proyecto profundamente conservador en el modelo económico, tanto en sus aspectos tecnológicos como en los sociológicos, así como contaminante y regresivo desde el punto de vista ecológico y medioambiental. Un proyecto impulsado por un partido que se dice de izquierda y que taliza... Han aprovechado décadas de subvenciones europeas para construir un monstruo industrial que degrada en el hermoso paisaje extremeño, como la siderurgia de Jerez de los Caballeros y la cementera de la Alconera. Proyectos que envenenan al medioambiente y no toman en cuenta las recomendaciones internacionales sobre la necesidad de reducir las emisiones de los gases que producen el efecto invernadero y el cambio climático. Afortunadamente, la ciudadanía extremeña ha despertado y se ha puesto con rotundidad la continuación de esta planificación, más propia de los planes de desarrollo del opus del franquista que de un partido democrático. Saludamos a la movilización ciudadanía extremeña con la refinería de petróleo en Extremadura y contra las centrales térmicas de la comarca de Mérida y exhortamos a continuar la lucha hasta la victoria definitiva. Reiteramos nuestra historia y exigencia de la completa e inmediata desnuclearización del territorio extremeño, sustanciada en el cierre de la central nuclear de Almaraz y en la tajante proyección de cualquier actividad de protección de protección y explotación de minería de uranio en la región. Fuente de los graves problemas que amenazan a la humanidad. ¡Muerda! ¡Muxto-cance! ¡Refinería no! ¡L reclaimas no! ¡Refinería no! ¡Muxto-cance! ¡Rdefinería no! ¡Réfinería no! ¡Muxto-cance! toda la naturaleza. Si ellos no encuentran suficiente uranio proporcionalmente, dará igual, se llevarán los millones y quedarán a Extremadura más deprimida, más despoblada, más destruida que está. Nada más, mañana tenemos una concentración en Don Merito a las 1 y 30 para protestar y pedir a las autoridades que sean ellas las que pidan información a la Junta de Extremadura y se la comuniquen a los ciudadanos. Emitimos una carta al alcalde de Llanó de la Serena, de Lava y de Don Merito para que hagan esa labor. Nosotros también lo haremos, lo informaremos y os convocamos.